Hola amigos míos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis de maravilla, la verdad. Como ya sabéis, Apex Legends ayer 2 de febrero no salió al final para Nintendo Switch y eso que yo me sorprendí muchísimo porque, como ya sabéis, dije en el anterior vídeo que para hacer el vídeo de la semana pasada de Apex Legends para Nintendo Switch, toda la información que yo estuve diciendo, la encontré en varias fuentes de... bueno, varias fuentes más bien son páginas web de noticias de videojuegos muy conocidas aquí en España. También me estuve mirando un montón de vídeos, ¿vale? Para confirmar de que iba a salir y también estuve viendo en Twitter una barbaridad de información y bueno, eso, me estuve informando para hacer el vídeo, ¿no? Simplemente vi y dije, venga, voy a hacer el vídeo y ya está, no, no. Yo sinceramente me sorprendí y nada, pero ayer 2 de febrero no sacaron el juego de Apex Legends pero sí, sí que sacaron una nueva fecha de lanzamiento 100% confirmada oficialmente por Nintendo, Nintendo España, Apex Legends y eso lo vamos a ver en este vídeo. Quédate hasta el final del vídeo por si no te lo quieres perder. Eso sí, antes de nada, suscríbete a este canal si te gusta el contenido de la Nintendo Switch porque ya sabéis que este canal trata el contenido relacionado con este tema y también dale un fuerte like, ¿vale? Pero un fuerte like porque se agradece muchísimo y si te ha servido este vídeo, pues agradecería bastante. Así que, sin más dilación, chicos, dejo de enrollarme y veamos la información que sacaron ayer en Twitter, ¿vale? oficialmente por Nintendo y Nintendo España ETC. Así que, espero que os guste mucho y veámoslo. Bueno, pues ahora vamos a ver los tweets oficiales tanto de Apex Legends como de Nintendo América. Podéis estar totalmente tranquilos porque esto es 100% oficial y lo podréis ver ahora en el vídeo porque os voy a poner aquí, pues, la pantalla, ¿vale? La pantalla vais a ver, pues, que estaré grabando la pantalla de mi ordenador y ahí estaréis viendo las fechas oficiales. Ahora vamos a empezar por Apex Legends, ¿vale? Que lo tenéis por aquí. Aquí podéis ver de que es Apex Legends oficial. Ya os lo mostré en el anterior vídeo. Y si bajamos por aquí, vamos a encontrar este tweet que si lo traducimos dice Estamos sorigosos de que Apex Legends saldrá para Nintendo Switch el 9 de marzo de 2021. Por cierto, como estamos en Twitter, me podéis seguir también en Twitter, ¿vale? Adriux para bajar a estar. Bueno, ya dejo el momento spam. Y ya habéis visto de que está anunciado oficialmente para el 9 de marzo. Y si ahora nos vamos al Nintendo of America para el tweet, que es 100% oficial. Y si bajamos un poco, veremos. Aquí el tweet dice Prepárate para mostrar de que se has hecho cuando llegue Apex Legends el 9 de marzo. Lo de aquí abajo, pues, no lo entiendo muy bien lo que se refiere. Pero, en fin, ya habéis visto de que Apex Legends va a salir para Nintendo Switch el 9 de marzo. Es totalmente oficial. Y, bueno, yo creo que esto es todo, ¿vale? Y, por cierto, si te gusta el contenido de Nintendo Switch, suscríbete a este canal porque trata el contenido relacionado con este tema. Y, también, si te ha servido este vídeo, dale un fuerte like porque se agradece muchísimo. Así que, nada, chicos. Esto es todo. Yo me despido, ¿vale? Pero, como siempre hago en todos los vídeos, me aporto aquí un momento, ¿vale? Me aporto aquí a un lado. Me acerco el micrófono porque, si no, no se me escuchará bien. Y, mira, te dejo por aquí mi canal, Apex Star. O sea, suscríbete porque aquí vas a encontrar el mejor contenido de Nintendo Switch. Y, por aquí abajo, te dejo un vídeo de unos consejos que te doy para que tu Nintendo Switch quede impecable. Así que, te recomiendo que eches un vistazo. Así que, eso es todo. Echa un vistazo al vídeo. Y lo tienes ahí. Nada más. Todo.